Señor, muchos son mis adversarios Muchos son los que se han puesto en contra mía Muchos son los que me dicen que soy pecador Muchos son los que me dicen que mi Dios no va a salvarme Muchos son los que me dicen que mi Dios no va a salvarme Pero tú, Señor, eres mi escudo protector Eres mi gloria, eres quien me reanimará Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío Solamente tú eres quien salva, eres quien sana Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío Solamente tú eres quien salva, eres quien sana Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío Solamente tú eres quien salva, eres quien sana Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío Solamente tú eres quien salva, eres quien sana Salve, Señor, y sálvame, Dios mío